bienvenidos comunidad acá gloria bonilla con el programa mi escuela es tu escuela informando a la comunidad y conectando al college con la comunidad este día tengo un placer muy grande de tener conmigo dos colegas con las que trabajamos muy de cerca y quienes están haciendo un trabajo fabuloso asegurándose que la comunidad recibe la educación y las oportunidades que tenemos en montgomery college le doy la bienvenida a profesora nelly de andrés y profesora sonia pruneda hernández bienvenidas gracias bueno cuéntenos podrían presentar algo a compartir con la comunidad un poco sobre ustedes de esa manera saben quiénes son los dos y qué hacen en el college ok yo soy la profesora sonia pruneda hernández y soy lo que se llama la college wide chair de early childhood education y eso son asociado son las personas que quieren recibir un asociado en early childhood education yo estoy sobre ese programa hola buenos días yo soy nely de andrés soy la directora del departamento de no crédito de educación infantil de montgomery college y me encargo de las clases que no le otorgan un título universitario pero que le ayudan a reunir los requisitos requeridos requeridos por el departamento de educación para trabajar en educación infantil y también le ayudan a transferirse a la parte de crédito bajo mi colega la catedrática profesora pruneda hernández muy bien entonces yo recibo un buen número de llamadas y correos electrónicos del público que están interesados ya sea personalmente ellos o ellas que quisieran obtener la educación la capacitación para trabajar en algunos de los diferentes programas que existen de educación el programa de educación y la escuela de educación en el college es grande y lo que las dos acaban de mencionar es de que además de que hay un buen número de programas de educación también están los dos sectores de educación uno que permite que alguien pueda obtener un asociado con el college y después que continúe con un bachelor's degree o licenciatura de nuestros países y seguir con los estudios graduados so nely da entonces mira podrías contarnos sobre el programa de educación que ofreces tú con la sección de no crédito específicamente con lo que es lo que es educación temprana si yo quiero tener una guardería un negocio o quiero trabajar para un negocio ok nuestro programa de no crédito una vez más no te otorga un título universitario un asociado como el programa de mí de mi colega sonia pruneda hernández pero lo que sí lo que sí damos son las clases necesarias para o bien trabajar en un centro de guardería o de educación infantil o bien abrir tu propia guardería en casa estas clases son requeridas por el departamento de educación del estado de maryland no sólo son clases que tienes que hacer pero también hay otros requisitos que tienes que cumplir para tener tu propio negocio en casa nosotros te proporcionamos todas esas clases para prepararte para que puedas o bien una vez más entrar a trabajar en un centro como profesora de infantil o bien abrir tu propia guardería en casa bien y al respecto vamos a recuérdenme con nuestra conversación de que no me olvide preguntarles si hay algún tipo de asistencia ayuda financiera disponible para estos programas sonia con la educación temprana también se ofrece en la sección de educación con crédito que nosotros conocemos y estoy introduciendo esta terminología porque la quiero que la comunidad sepa cuál es la distinción entre los dos a créditos es la la educación que existe en este país para obtener un título académico ya sea un asociado una licenciatura o continuar con una maestría doctorado también ustedes ofrecen la educación de educación temprana en el college no si so y tenemos dos asociados tenemos un asociado que se llama la ellas que cuando una persona termina es asociado puede comenzar trabajando muchos de las veces están buscando trabajo como hacer directoras o trabajar por una organización de la educación infantil y este asociado también se puede transferir pero con lo que se llama ellas no pueden ser maestras en escuelas públicas tenemos otro asociado que también es para educación infantil que es para los estudiantes que quieren enseñar y ser maestras para las escuelas públicas de pre-k hasta el tercer grado hay dos distintos asociados y es muy importante que los estudiantes o personas que están interesadas que se comunican conmigo o con una de las profesoras de la educación infantil para poder hacer un plan académico y algo más importante gloria es que del lado de no crédito al lado de crédito tenemos como un puente son las personas que están haciendo cursos y completan el cd lo que se llama el cd en el lado de no crédito se pueden transferir y les damos seis créditos en el lado de crédito para que son muchas personas piensan no estoy gastando mi tiempo no lo estás gastando porque te vamos a dar créditos entrando nuestro programa eso es súper importante porque muchas de la comunidad personas en la comunidad nuestra lo que han hecho debido a que no tienen ya sea los recursos económicos o el tiempo y que andan buscando capacitación o educación que les pueda permitir tener su propio negocio o trabajar más rápidamente o sea que si tú estudias digamos un programa de 90 horas o algo así tú sabes de que vas a tener el certificado al respecto y vas a poder abrir tu negocio o trabajar en algún lugar y entonces pero después esa ha sido una inversión de tiempo y dinero y encontrar el puente yo creo que es fenomenal que ustedes lo tienen lo está ofreciendo el college y esas ideas le doy todo el crédito a ustedes el hecho de que han podido poner esto junto porque muchas de las personas en la comunidad no sabía que eso era posible en el pasado entonces eso bueno el asunto aquí va a ser para las dos es de qué manera tú decías sonia de que es de que la comunidad se comunique con él y da primero y poder hacer el conecte sobre cómo transferir o cómo hacer el puente la transferencia esa para la sección con crédito o cuál es el camino cómo proceder en este aspecto para hacer esto son las personas se pueden comunicar con él y da o conmigo porque hay algo más importante también gloria es que muchas de las personas para seguir en el lado de crédito tienen que estar a un cierto nivel de inglés se oa durante este tiempo también tenemos un puente con los que a mejor el inglés no está el nivel de colegio so entonces tenemos lo que decimos un pathway para las personas que necesitan un poquito más de inglés cursos inglés en el lado de no crédito y también hay un puente para seguir en el lado de crédito so hemos hecho varias cosas para asistir las personas o las proveedoras de educación infantil en nuestro condado en el ida también puede hablar más sobre eso y en el si como decía mi compañera sonia tenemos un puente un pathway o un senderito para llegar de la parte de no crédito clases una vez más que no son válidas para carreras universitarias pero que si las estudiantes obtienen una credencial a nivel nacional que se llama la cda pueden pasarla a la parte de crédito y se convertiría en seis créditos hay becas y hay asistencia donde las estudiantes pueden tomar las clases incluso de inglés para no nativos ciertas clases de inglés pueden estar hasta cubiertas por este tipo de becas todos sabemos que cuando las personas no no nativas de inglés cuando venimos a este país y queremos ir a la universidad tenemos que tomar un examen de inglés donde nos van a decir el nivel de inglés donde estamos y en referencia ese examen o vamos a tener que tomar clases para no nativos o podemos simplemente si somos muy buenos con inglés ir al nivel de nativos sonia se estaba refiriendo a estas clases para no nativos que son obligatorias si no llegas a un nivel alto hay una manera de apoyar a las estudiantes económicamente y también con consejos de cómo llegar de ese nivel no nativo a un nivel a un nivel nativo que les permita continuar con su carrera de educación infantil en la parte de crédito para obtener un título universitario eso bueno porque la solución existe y ustedes están demostrando y presentando cuál y cuáles son los pasos a seguir para poder obtener esta educación dependiendo cuál sea el camino de ellos ahora con respecto a la ayuda financiera que ustedes mencionan lo los dos programas las dos secciones de educación ofrece ayuda financiera para lo que es en capacitaciones y no crédito y lo mismo para lo que es este a estudios académicos pregunta quién puede solicitar estos fondos cuáles son los requisitos para solicitarlos tenemos distintos fondos yo voy a hablar de dos distintos y hay otros en el lado de no crédito uno que es con el tenemos una beca que es con el montgomery county child care early care and education initiative y esos son fondos para las que ya están trabajando en centros o son lo que se llama family child care que tienen su propio guardería en la casa so esa beca tienen que estar trabajando 20 horas y tienen que tener estar para ser parte de un programa del estado de maryland que se llama credentialing so en el colegio nosotros las podemos asistir y algo muy importante con esa beca es que cubre con cursos en el no crédito y en el crédito son no solamente es para el crédito la otra beca también es muy similar pero es el estado y es lo que se llama el child care career and professional development fund esa beca es directamente del estado para las personas que están trabajando también pero esa beca es tan importante porque esa beca puede seguir con el estudiante cuando se transfiere a la universidad se opaga los dos años en montgomery college y puede pagar a las universidades a donde se van a transferir pero ese es con el estado entonces quién puede solicitar estos fondos obviamente acaba de decir una sección uno de los requisitos es que tienen que estar previamente ya trabajando ellos independientemente trabajar en un centro que ofrece a educación temprana el otro componente que iba a preguntar es si hay necesidad de que haya un ingreso de familiar hay cierta muchas veces uno de los requisitos este que la familia está con necesidad de ayuda económica lo otro puede ser es indispensable que la persona sea residente o ciudadana de los eeuu cuáles son los otros quizás prerequisitos para poder solicitar estos fondos y algo más los fondos están disponibles para estudiar completamente a tiempo completo o es alguien que está estudiando nada más a medio tiempo elegible para estos fondos son las dos distintas del easy pathway tienen que estar trabajando en la educación infantil en un centro o una guardería de casa aquí en el condado solis y pathway tienen que estar trabajando en el condado el sí lo que decimos el cc pdf child care bajando en un centro o una guardería familiar aquí en el estado no hay requisitos de cuanto hacen las personas el requisito es bien enfocado en en que esto es para personas que el estado y nuestro condado quieren apoyar a las proveedoras y que ellos siguen con sus estudios so es bien enfocado en esos y muchos de los estudiantes no van a tiempo completo toman dos cursos o tres cursos pero algo importante es que muchos de nuestros estudiantes ahora también están haciendo cursos durante el winter y el verano so hay y si no pueden tomar muchas clases hay otras opciones que ellos pueden hacer para que siguen todo el año tomando en cursos y la beca lo cubre Lelida por la parte de de las clases de no crédito tenemos varias becas una de ellas se llama career path scholarship que por lo general se está disponible dos veces al año una en noviembre y la otra en agosto y la que se está disponible en agosto es para las clases que comienza en septiembre y la de noviembre es para las clases que comienzan en enero para solicitar esta beca tienes que ser residente en el condado de montgomery ok y luego tenemos y cubre todas las clases de educación infantil luego hay otra beca que se llama el sequence scholarship w tc y sequence scholarship esa beca está pensada para los para los residentes de maryland y también cubre las clases de educación infantil que te van a hacer apta para trabajar en guarderías o para tener tu propia guardería en casa muy bien entonces a mí con respecto a la educación que tú mencionabas los fondos para la educación que tú mencionabas en el edad prácticamente los fondos se deben de solicitar antes de que comenzamos el año escolar y el semestre de otoño y el otro sería para allí por a finales del semestre de otoño para ir a estudiar a la primavera correcto así cuando comience el semestre los estudiantes ya estarían listos ya tendrían su beca no tendría que preocuparse de buscar el dinero para pagar las clases porque ya estarían pagadas o cubiertas por esa beca y estos son estos son asistencias parciales entonces anélida o cubre completamente en el programa completo la que se llama sequence scholarship cubre cubre el programa completo para una vez más para calificar académicamente para trabajar en guarderías el esa esa beca en particular te pide que completes un formulario de fafsa que es la ayuda financiera del estado si no me equivoco y luego la otra beca que se llama career path te puede cubrir hasta mil dólares en clases no 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 le dan ningún tipo de dinero al estudiante únicamente pagan por sus clases y estas solicitudes bueno obviamente para obtener más información al respecto a todos estos fondos y la manera de hacerlo es contactándose con ustedes directamente y la manera más fácil en mi caso para contactarse sería a través de mi email muy bien podrías proporcionar eso en él y de ahora y lo vamos a repetir más tarde durante nuestra charla cuál sería tu correo electrónico es como mi nombre nely da n l y de a punto andrés arroba montgomery college toda una palabra punto de un bien sonia con respecto a los diferentes tipos de educación que nosotros programas de educación dentro de la sección de académica del college de educación temprana es un es uno después nosotros tenemos clases para alguien que esté interesado quizás a poder en docencia para poder trabajar digamos en las escuelas primarias escuelas secundarias porque yo entiendo yo no soy experto en el caso entonces son diferentes pasos son diferentes estudios que debe de hacer entonces el solicitante no sí y es muy importante que la persona sepa que quiere enseñar y si quieren enseñar en la escuela pública como dije la educación temprana es de pre-k a tercero pero y si quieren lo que se llama la primaria aquí la primaria es el primer grado al grado 6 y la secundaria es 7 y para arriba eso es muy importante cuando la persona comience que haga una cita con uno de los profesores para poder hacer ese plan académico la importancia es porque no queremos que un estudiante comience y después se dé a cuenta que no está tomando los cursos que necesita para transferirse para la educación temprana por ejemplo necesitas un class para la educación temprana y para comenzar con la primaria es un class muy específico para la primaria so los clases son distintos la importancia de hablar hacer una cita con los profesores para ser guiado es muy importante y pueden hacer su plan académico también lo que es importante es que si la persona tiene un título de su país y fue maestra en uno de los grados primaria secundaria hay programas que a mejor es mejor para esa persona porque podemos evaluar a su título eso es valado por algo nacional y pueden comenzar con clases que aceptamos y si están evaluado para como clases aquí en los eeuu eso bueno que lo introduces ahorita sonia y delidad yo no sé si tenemos es algo similar con los programas de los cuales tú estás tú eres responsable pero nosotros sabemos de que un buen número de la comunidad llega a los eeuu ya con estudios previos en sus países y tienen y vienen con la experiencia también de trabajar en ese sector de educación entonces el hecho de que podemos informarles y decirles hay posibilidades hay un camino hay opciones para ustedes de que pueda incorporarse y trabajar en el campo de la educación en el que ustedes trabajaron anteriormente y esta es la manera de hacerlo entonces te voy a dar un ejemplo les voy a dar un ejemplo alguien que se graduó de la universidad para poder trabajar como docente y trabajar en educación y trabajó a nivel de secundaria que sería quizás en nuestros países ya sea del nivel séptimo quizás hasta el 12 no y eso está dividido aquí tenemos nosotros el escuela media y después la secundaria que muchos países fuera de los eeuu se llama bachillerato le llamen el liceo entonces en ese caso la persona trae la documentación de su país y la trae lo hace lo envía a una agencia que lo que hace es evaluar esto y después nos lo presenta a nosotros y de ahí comenzamos nosotros que pueda que quizás la el aplicante solicitante reciba créditos por las clases tomadas anteriormente y de entonces de ahí parte con su desarrollo académico en los eeuu eso suena correcto sí pero también hay otro programa soy si es la secundaria y si son en específico y si es una carrera bien específica y si enseñaba como matemática o las ciencias hay algún otro programa que pueden aplicar y pueden ver y si pueden terminar y recibir lo que se llama certification o la certificación para enseñar más rápido y eso es en un año o menos en un año cinco meses a completan y después a comienzan a trabajar por la escuela de mcp es para más información para eso sería la doctora hernández pero a la doctora hernández pero a puede hablar sobre eso y pueden hablar con ella y comunicarse y habla español muy bien entonces eso ahora que están ustedes y tienen también a otros puntos de referencia con otros colegas en el college eso es muy importante y eso es lo que nos enseña es bueno que que han llegado ustedes a actualizarme y actualizarnos sobre cuáles son los pasos a hacer para poder trabajar en en el sector la industria de educación en este país porque cuando alguien llega de fuera cree que bueno yo atendí fue a la universidad y estudié esto y creen que ya está todo igual a que en los eeuu hay tantas especialidades sectores que es bien importante como tú decías sonia el estar bien enterado para poder nosotros tomar los pasos necesarios y poder usar nuestro tiempo y nuestro dinero acá y poder practicar lo que ya nos gusta hacer y de lo que tenemos experiencia en el pasado podría proporcionarnos sonia cómo es la mejor manera de encontrar esta información cómo es que nosotros podemos recibir asistencia por correo electrónico obviamente ahorita o virtualmente porque todos ahorita estamos funcionando de manera virtual solo para mí lo mejor es por email y hacemos citas o como este semestre cada lunes en la mañana yo hago citas de las 9 hasta las 12 son me comunico con las personas vías de humor por teléfono a todas las profesoras en este tiempo eso lo que estamos haciendo tenemos a días y horas fijados para que los estudiantes se puedan comunicar con nosotros los estudiantes o personas que están interesados me pueden mandar un email y hacemos una cita si sabemos antes manos y después hago preguntas y si están buscando un programa que no es el programa educación infantil entonces es importante que yo les dé la información o el contacto y muchas veces lo que hago es respondo a la estudiante y copio al contacto para que todos estamos comunicándonos juntos pero la persona nos puede comunicar y gloria algo también bien importante con con nuestro a las personas que están en guarderías que están trabajando como a family child care es que muchas veces cuando entran a quieren comenzar con el lado de crédito y el inglés no está ahí entonces lo que hacemos es yo trabajo mucho con él y da y para que las personas estén tomando clases de inglés las ponemos en los clases de no crédito para poder usar cuando terminar esa cd a puedan seguir con los clases de crédito y no gastan su tiempo si están haciendo clases de inglés y los clases del cd a al mismo tiempo para para regresar sola persona si está trabajando en en guarderías o están interesando se deben de comunicar con él y da o con mí para poder recibir más información cuál sería ese ese correo electrónico sonia por favor ay el mío es bien largo a sonia ese o n y a a punto pruneda y tienen que poner el hyphen hernández a montgomery college.edu y espero que lo pongan porque si es bien largo y si algo no está una letra un puntito no no recibo el correo no lo recibes ahora podríamos guiar entonces nosotros a la comunidad ya sea un sitio en el internet antes que se nos termine el tiempo tenemos estamos a mí siempre me sucede que el tiempo huele y entonces la comunicación está muy buena y se nos va el tiempo eso sería podemos enviarlos a un sitio en nuestro en el internet con con montgomery college si el mejor sitio es con el de nélida porque va a ser más fácil encontrarlo cuál sería ese nélida yo quería puntualizar también es nélida punto andrés arroba montgomery college punto edu también si para si van a la página web de montgomery college que es montgomery college punto edu y le dan a la lupita que hay ahí arriba en la parte derecha es un buscador y ponen o bien el nombre de la profesora sonia pruneda con p hernández automáticamente le va a dar el email también de la profesora pruneda y si ponen el mío también les va a dar el mío no creo que tengamos dos empleados en todo el college con nuestros nombres tan originales es cierto sí eso es cierto y en realidad a comunidad quiero recordarles de que si ustedes entran al sitio nuestro del internet a nuestra página que es www montgomery college punto edu y de entrar a la lupita que menciona nélida oigan me entran y dicen a nélida andrés y le va a salir a usted hasta el número de teléfono de la oficina que no está funcionando porque no estamos en oficina así que correo electrónico es la mejor manera de comunicarse con nosotros bueno algo tenemos le estoy voy a dar a cada uno de ustedes 30 segundos para que digan lo más importante que quieren que recuerde la comunidad se nos fue el tiempo lo siento pero bien rápido que ahorita tenemos becas del lado de crédito y no crédito que las personas se comunican con nosotros para más información bien que dices nélida que no paren nunca de estudiar que sigan para adelante que aunque tengan ya los requisitos mínimos para trabajar en guarderías en casa o en centros siempre pueden seguir a obtener un título universitario con nosotros de dos años o lo que se lo que se llama un asociado y luego pues con el tiempo un bachelor como decías tú un máster es un doctorado lo que ellas quieran que el cielo es el límite no paren no importa la edad que tengan van a ver la recompensa en la remuneración en el estado en el estilo de vida en en su satisfacción profesional en muchas otras cosas como siempre ha sido un placer tenerlas con mi escuela esa escuela gracias colegas ustedes siempre responden a mi llamado les agradezco mucho continúen todo el trabajo yo sé que los necesitamos y la comunidad los necesita gracias cuídense bueno estimados hoy en gracias el tiempo se los fue el tiempo recuérdense como dice sonia bruneda y nely de andrés no paren continúen aquí estamos para servirles gloria bonilla con el programa informativo mi escuela su escuela llamen al 240 567 5000 para recibir asistencia cuídense y hasta la próxima gracias por la suerte